Es el momento de conocer a los ganadores de la promoción Golazo Millonario de Pepsi. ¡Ay, chapines de mi corazón! Bienvenidos una vez más a Golazo Millonario. Lo vamos a pasar muy, muy, muy bien. Estoy encantado. Soy Erdi Rosado y tengo la mejor de las vibras para que hoy te lleves y ellos se puedan llevar hasta un millón de quetzales. Aplausos, por favor, porque hay pase directo a un millón de quetzales. Ahora, ¿qué tienes que hacer para estar aquí y para participar en este programa? Muy fácil, destapa Pepsi, tapa plateada. Dos, ingresa el código en pepsiguate.com o vía WhatsApp, o sea, así o más fácil. Y tres, esperar a ser seleccionado. Tranquilo, leve, ahí esperar. Bueno, entre más códigos ingreses, evidentemente muchas más posibilidades tienes de ganar. Pero bueno, antes de continuar, tenemos aquí a la representante de Gobernación, la licenciada Marilyn Gil, junto a los representantes de las marcas participantes que van a dar fe y legalidad del concurso. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, durante los programas que hemos estado disfrutando en estas semanas, que los han estado viendo, ustedes han visto ganadores de pases a la gran final y de muchísimos premios. Recuerden, como les dije al principio, que hay un millón de quetzales. Imagínate, ¿qué harías con un millón de quetzales? Hay un millón de quetzales en juego. Y uno de ustedes puede ser el gran ganador en el programa número 20. Hoy estamos en el número 12, en el programa 12. Así es que vuélenle, búsquenle. Busquen, por favor, sus tapas plateadas y manden los códigos porque puedes seguir destapando y puedes estar aquí. Tienes mucho tiempo y hay muchos premios. Todavía tengo muchos carros, tengo muchas cosas. Ahora, ahí les va. Ustedes ya han visto cómo está el asunto. Tengo seis maletines. De estos seis maletines hay muchos premios. Pollo Campero, Pepsi. Para todo el año, dinero de efectivo, 250 mil quetzales. Tengo un viaje a la Liga Española a ver el mejor fútbol del mundo. Ve, irte a Europa y tengo un Hyundai. Aplauso, por favor, para todos estos premios. ¿Te quieres llevar el carro? Empieza a destapar ya. Empieza a destapar ya. Pero bueno, por supuesto, hay que meterle un poco de emoción. Dos maletines están completamente vacíos. Aplauso para mi primer concursante. Muchas gracias, Anastasia. ¿Cómo se llama? Gerber. Gerber, muchas gracias. ¿Mitro Gerber, cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué bueno. ¿De dónde eres? De la ciudad capital. Muchas gracias. Gerber, ¿qué número de maletines? ¿Cuál sientes que tu intuición te dice es ese, Gerber? El número cuatro. ¿El número cuatro? Correcto. Estás por el número cuatro. Muy bien. Vete, Miquel, Víctor, de volada. Córrele, Víctor. ¿Cómo estás? Pues aquí al cien. Al cien, perfecto. Al doscientos, al trescientos, al cien. Al mil. Al mil, eso me gusta. ¿De dónde eres? De Zumbango a Zacatepeque. De Zumbango. ¡Wow! Oye, los barrietes allá son fantásticos, ¿no? Sí, son tradicionales. Son los mejores del mundo. Los mejores del mundo. ¿Has volado tú, no? No, pero siempre participo allí en los concursos. ¿Participas? Sí. Muy bien. ¿Y has ganado algo en tu vida? Pues no. Pues hoy va a ser. Hoy va a ser, mi Víctor. Te deseo lo mejor de las suertes. Dime, por favor, qué maletín quieres. Un, pues, el seis. ¿El seis? Vas a ver qué es el Víctor. Venga. Venga, Miquel Mildred, mi mujer de hoy. Por favor, aplauso para Mildred. ¿Cómo estás, Mildred? ¿Estás bien? Bien, bien. Mildred, fíjense. Mildred ganó, perdón, alguien compró un Hyundai. Y gracias a eso pasó directo aquí, bueno, a un sorteo y pasó directamente a este juego. Ay, ¿qué te quieres llevar tú? A lo que sea. ¿Lo que sea? Pues sí. ¿Me llevarías contigo? Pues nos vamos. Pues nos vamos. Y bueno, pues ya aunque sea de consolación. Ok, mi amor. A ver, dime, por favor, qué maletín es el que a ti te late. Dicen que las mujeres tienen un sexto sentido. Hoy lo voy a comprobar. El tres. El tres. Vete para el tres. Ok. Ya están los tres posicionados. Les recuerdo que había una cuarta persona, pero no llegó por causas de fuerza mayor. Entonces, ya subió sus posibilidades. Están contentotes, ¿verdad? Ok, Miquel, Mildred. Número tres. Tienes este maletín precioso. Yo te ofrezco... 5,000 quetzales así de golpe. 5,000 seguros. Puede no haber nada o puede haber otro Hyundai. O podrías llegar a pasar al millón. Me quedo con el maletín. ¿Por qué tan segura? ¿Siempre estás así? Más o menos. ¿Tienes pareja, novio, esposo? Novia. ¿Quién manda en esa relación? Eh... Yo. ¿No te gustaría llegar y decirle a tu novio, mira, me voy directo a España a ver el mejor fútbol y a conocer Madrid y tú te quedas, papacito? Te lo cambio por tu portafolio. El viaje. El viaje. Pero también puede haber un auto. O Pepsi para todo el año. ¿Qué quieres? ¿Qué te doy, chiquita? ¿Qué te doy? Está difícil. Está difícil. Por eso es millonario el asunto. Eh... ¿Una? El viaje. ¿Quieres el viaje? Sí. ¿Estás segura? No. No estoy segura. ¿Sí o no? Rápido. Sí. Está bien. ¿Quieres el viaje? Sí. ¿Segura? Sí. ¿Y si hay un carro, no te vas a arrepentir? No. Vente de este lado. Se acaba de ir directamente a conocer Europa. Vente de corazón. ¿Conoces Europa? No. ¿No conoces Europa? Pues lo vas a conocer. Venga, por favor, aquí está Miquel Omar tarrado. Miquel Omar, ¿qué va a ser? Pues nada, gracias a destapar Pepsi, pues va a poder disfrutar de un viaje a España, ver su equipo favorito, bailar sevillanas. ¿Tú bailas sevillanas, Jordi? Claro. A ver. Agarro la manzana, la muerdo y la pierdo. Muy bien. Ok, muy bien. ¿Estás lista? Vamos a ver qué era lo que perdiste. ¿Qué fue lo que perdiste en el tres, verdad? ¿Qué hubiera pasado, corazoncito lindo? ¡Ay! Cabal. ¡No había nada! ¡No había nada! ¡Ay, qué gracia! Me encanta. Que te vea muy bien. Voy a seguir jugando, ok. ¡Hey! Herbert. ¡Qué mal! Dígame usted, ¿qué quiere? ¿Le puedo dar 5,000 quetzales o abrimos el manito? Abrimos el manito. Perfecto. ¿Estás listo? Claro. Listo. Cierra los ojos. No quiero que vea la reacción de toda la gente. Yo te voy a decir, ok. Cierra los ojos. Tranquilo. Ábrelos. ¿Qué crees? ¿Que ganaste o que perdiste? Creo que gané. ¿Y por qué tan seguro? Porque sé que gané. ¡Ganaste directo un millón! ¡El pase directo! ¡El pase directo a poder ganar un millón de quetzales! ¡Puede ganarse un millón de quetzales en la gran final del programa 20! ¿Cómo ven? Magnífico. ¿Siempre te dio tan buena suerte? Muy bendecidos. Y al tenerme a mí, tiene buena suerte. Exacto. ¿Qué harían si tuvieran un millón de quetzales? Porque él es uno de los posibles de todo Guatemala. Él lo puede ganar. Tenemos planificado, tenemos un negocio con Dios, con el millón de quetzales. Y si es así, pues es el propósito de Dios. Perfecto. ¡Buenísimo! Bienvenido. Pásenle, por favor. Víctor, ¿te me pusiste tristo? No, creo que estoy contento al 100. ¿Estás contento al 100? Ah, sí. ¿Al 100 o al mil? Al mil. Al mil. Perfecto. Te ofrezco de golpe 5 mil quetzales para ver qué pasa. ¿Quieres 5 mil quetzales o lo abrimos? ¿Con 5 mil? Todo lo que podrías hacer con 5 mil quetzales. O quizá aquí adentro hay un carro. O quizá no hay nada. Me quedo con los 5 mil. ¿Me quedo con los 5 mil? Ok, déjame ver antes qué había. Señores, 5 mil quetzales ya son tuyos. ¿Estás seguro? Seguro. ¿No quieres cambiar de opinión? No. Te cambio el maletín. No me quedo con los 5 mil. Se queda con los 5 mil. ¿Qué va a pasar? ¿Tienen el nervio igual que yo? Te hubieras llevado pollo campero por un año y en cambio tienes 5 mil quetzales. ¡Muy bien! ¡Felicidades! Ahí está. Ahí está. Te lo entrega Anastasia. Y mira, ¿qué había? Irte a España otra vez. Aquí de este lado rápidamente para que vean qué había. Me estoy tardando horrible. Aquí estaba, aquí estaba el carro. Y de este lado, ¿qué había, qué había, qué había, qué había, qué había? No había nada. Miren, no había nada. Ok. Vénganse rápidamente todos los ganadores. ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! Volando, volando, señores. Venga, felicidades. Muchas felicidades. Muy bien. Ustedes también pueden estar acá y ganarse muchos premios. Y hasta un millón de quetzales. No dejen de destapar Pepsi. Venga el aplauso muy fuerte. Pepsi con toda plateada. Todavía hay muchísimas oportunidades. Y anotar un golazo millonario con Pepsi por canales 3 y 7. Soy Jordi Rosado. Te quiero tener aquí. Te quiero dar un millón de quetzales. ¡Vámonos! ¡Felicidades! Sigue destapando Pepsi con tapa plateada porque tú también puedes anotar un golazo millonario con Pepsi.